Por otra parte, la noticia, inesperada por cierto, por lo que representa el pasado inmediato, donde Javier Milei fue muy duro con el sumo pontífice, hubo una comunicación de la que empezamos a conocer detalles. En principio se hablaba de un encuentro telefónico de cinco minutos, aparentemente fue un poco más prolongado. En la charla, originada por el propio Papa Francisco, dijo que lo llamó al candidato para decirle, lo felicito presidente electo, y lógicamente a partir de allí surgió la invitación de Javier Milei para que el Papa visite la Argentina en 2024. Mirá. Y dentro de las cosas, bueno, entonces me dijo, bueno, para guiar los destinos del país, que necesitaba coraje y sabiduría, le dije, bueno, coraje lo tenía, segundo lo estaba trabajando. Es la primera vez que hablás con él. Es la primera vez que habló con él. Y después lo que hice fue invitarlo a la Argentina, señalarle que en caso de que él viniera, será recibido con todos los sonores propios de un jefe de Estado. Y que no solo eso, sino que además con el reconocimiento propio de ser el jefe espiritual de la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, me parece que eso es un tema no trivial. Y ojalá tengamos la suerte de que pueda venir y que sea un... No te confirmó si viene. No. Digo, ese hombre sí tiene la agenda complicada. No, sí, claro, claro. Y que te dijo, hola Javier, hola presidente, ¿cómo te dijo? Hola Javier. Hola Javier te dijo. Sí, sí, sí. Así que te diría que... Es fuerte hablar con el argentino más importante de la historia, ¿no? Entonces... Es el argentino más importante de la historia. Sí. Y sí, es el jefe espiritual de los católicos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos. Claro.